Estamos inmersos en una gran crisis planetaria producida por la confluencia de diferentes crisis parciales interconectadas, que abarcan desde el cambio climático, la destrucción medioambiental y el colapso del capitalismo fósil, hasta la crisis económica, laboral y sanitaria, pasando por la robotización de la sociedad y la crisis política y de democracia, fruto de los nuevos totalitarismos, ecofascismos y teorías negacionistas. A todo ello hay que añadir la actual pandemia por el COVID-19, que rápidamente ha pasado a convertirse en una nueva variable biológica de dimensión mundial que necesariamente conexiona con las otras crisis parciales. El próximo martes 16 de febrero, a las 21 horas, os presentaremos un nuevo programa de libre pensamiento en el que abordamos esta gran crisis planetaria que va más allá de la emergencia climática. Desde el Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado, desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 16 de febrero, a las 21 horas, te esperamos.